El gusto por los autos y la pasión por el deporte tuerca Se inició hace chuta varios o muchos años de atrás Cuando uno solo se acercaba a ver y jugaba el papel de espectador Nada más en el cual uno se emocionaba mucho Y por ahí nació el gusto y la pasión por los autos, por las tuercas Gracias al Parque Extremo se dan lindas competencias, la pista es espectacular Nosotros tenemos previsto con lo que es Maldonado Scar Seguir participando toda la temporada y la temporada que viene también Yo empecé y continúo con Teo Motors aquí en Ecuador, en Cuenca Igual Michi Scar también de Ecuador, Cuenca Son los que me han auspiciado desde que yo inicié en este mundo tuerca, automóvilista Realmente gracias al auspicio de la empresa privada, de Chumir, de la corporación Ascende Pues los costos cada vez se hacen un poco menores Y a Elion, a YPF, gracias a ellos podemos estar presentes en cada una de las competencias Una muy bonita pista que tenemos aquí en Parque Extremo Que se presta para todo y para toda la gente que viene de otras provincias Realmente es un espectáculo que obtenemos acá Y yo por lo particular participo en la categoría de 0 a 1.300 Un Suzuki Forza, Twin Can y 6 válvulas Parque Extremo es una de las mejores, si no es la mejor pista a nivel nacional Y esperamos que pronto esté dentro de las mejores a nivel de Latinoamérica Y lo que les puedo decir y aconsejar es felicitar a mucha gente joven Que ya está en el automovilismo, que tienen excelente futuro, que continúen Que continúen, que sean adelante, esto es así, un poco duro Pero con ahínco, con esfuerzo las cosas salen Los invito a todos los que puedan, vengan y prueben esto Vivan esto, que es algo que no se imaginan Tienen que estar aquí para verlo Para verlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!